Desde hoy, siete adoquines dorados honran la memoria de los siete vecinos de G.A. de los Caballeros que fueron deportados a Mauthausen. Tres de ellos fueron asesinados. Uno escapó y otros tres sobrevivieron al campo de exterminio del que fueron liberados tal día como hoy, en 1945. Es el aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Mauthausen. En memoria de los que allí fallecieron, unas 300.000 personas, Villamayor de Gallego, en Zaragoza, ha inaugurado una exposición. A través de la iluminación, el espacio, los objetos y las imágenes, el visitante puede imaginar cómo era la vida en esos campos. Vosotros que entráis de Jadaquito de Esperanza, es que la gente se sienta que está entrando en Mauthausen. Que se sienta un poco cerrado, la alambrada, esa sensación de sentirse un poco como un preso. Muchos españoles vieron este cartel. En Mauthausen encontraron la muerte huyendo de la persecución franquista. José Egea Pujante llegó al campo de concentración el día de su 20 cumpleaños de la mano de su padre. Ellos ejemplifican lo que muchos compatriotas vivieron. Los trabajos forzados, la tortura, la inanición y finalmente la muerte en las cámaras de gas. Las dos fotos que tienen ellos juntos, de hecho, la que es en los Alpes, esa la envían desde Francia a España sin ningún tipo de explicación como para reseñar que están bien. Entonces, luego también recoge fotos de época. Hay una que es muy relevante, que es la del castillo de Jartem, que es de 1943. Que el humo que sale de la chimenea es el propio castillo funcionando con el crematorio. José, abuelo de Judith, fue liberado el 5 de mayo de 1945, pero su padre no sobrevivió. Como él, miles de personas fueron asesinadas en campos de exterminio nazi. Esta muestra honra su memoria y recuerda la barbarie para que no vuelva a repetirse. El gobierno en funciones ha querido rendir homenaje a los casi 7.500 españoles, en su mayoría exiliados republicanos, que estuvieron internos en el campo de exterminio de Mauthausen. 5.117 murieron allí. Un acto conmemorativo que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha abandonado en protesta porque una representante de la Generalitat ha calificado de presos políticos a los miembros del gobierno catalán que están en prisión preventiva. Cualquier actuación o cualquier expresión de exclusión creo que choca frontalmente con los valores de este campo. Se está celebrando un juicio con todas las garantías, porque tenemos un sistema democrático y un sistema judicial transparente, garantista. Se está celebrando un juicio con todas las garantías, garantistas, 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 garantistas,